hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión y continuando con nuestro curso de filmora vamos a ver cómo realizar vídeos en retroceso es decir tú tienes una secuencia de eventos y quieres mostrarlos de una manera de de la última escena hacia la primera déjenme explicárselos gráficamente para que me puedan entender en este momento yo tengo un vídeo de una gota de agua vamos a hacer coincidir los medios este sería mi vídeo de una gota de agua vamos a separar el audio para solamente ver la imagen y yo quisiera tener una imagen en retroceso vamos a ver primero cómo sería la imagen normal el vídeo es una gota de agua cayendo en el mar ahora vamos a hacerlo de la manera inversa filmora tiene en esta opción de velocidad este icono va a aparecer una vez que seleccionemos el vídeo vamos a buscar velocidad o speed podemos personalizar la velocidad hacer el vídeo más lento más rápida normal no podemos tener imágenes congeladas y aquí está la reversa que mencionaba vamos a dar clic en reversa y filmora lo que va a hacer es voltear de cierta manera el vídeo de tal manera que tengamos este resultado la visualización estará aquí en nuestro panel con filmora podemos tener este tipo de resultado simplemente dando clic en este botón pues por favor utilicenlo úsenlo si tiene algún comentario por favor escríbanos muchas gracias